que han venido acá, nos han honrado con su presencia, escultores de prestigio y también escultores nacionales y latinoamericanos. O sea, este es un encuentro que se difunde a nivel internacional, ya está teniendo difusión en toda Latinoamérica por la importancia que tiene. Así que, para nosotros es un acontecimiento que va a llegar al pueblo, el pueblo va a concurrir, como lo ha dicho Fabriciano, muchas veces, antes se hacía en la plaza, ahora se hace acá, se ha duplicado la presencia de gente que concurre, y realmente se ha tomado esto como un símbolo, y yo lo decía anoche, nosotros los pueblos del interior, vemos que la gente que concurre acá, los niños, los jóvenes, le dan mucha importancia y realmente en los pueblos se hacen, por ejemplo en Castelli en estos momentos se está haciendo un acontecimiento parecido a este y en todas las localidades del interior, porque de acá surgen los artesanos realmente, los chicos que vienen toman la iniciativa y les gusta esta fase de la cultura, así que esto es muy importante para nosotros. Somos creo que una de las pocas provincias del país que tenemos la ley de mecenazgo, y dentro de la ley de mecenazgo, quien más aporta es el Poder Ejecutivo, porque esto está financiado por el Poder Ejecutivo, conjuntamente con la Fundación Urunday, que por supuesto pone en poder los fuerzos humanos, son los que trabajan, los que organizan, los que saben, los que realmente llevan adelante este evento y lo han instalado a nivel internacional, con la experiencia que tienen nuestros escultores, Fabriciano, y todo el equipo de escultores que lo ha acompañado del Chaco, ellos tienen experiencia de muchos años con premios internacionales, en hielo, en distintas estructuras, y ese prestigio lo han trasladado al Chaco, y hoy Fabriciano, quien encabeza la Fundación Urunday, realmente trabaja fuertemente para cada evento, trabaja los dos años seguidos hasta que se concluye en esto, que no tengan duda que va a ser un éxito, porque la gente lo convierte en un éxito, con su presencia, con el ánimo de participar, porque les gusta, por el contacto que tiene con los escultores, por el contacto que tenemos todos, sin diferencia, y yo digo, acá ustedes van a ver escultores aborígenes, o de pueblos originarios, van a ver escultores extranjeros, escultores latinoamericanos, escultores chaqueños, y eso para nosotros, la verdad, el encuentro, sin diferencia, es lo que uno pretende.